Estaba en la cama y no podía dormir cuando ellos llegaron y se echaron en mí me agarraron las manos y me ataron los pies y en un coche cerrado me llevaron de allí me metieron en un cuarto lleno de oscuridad y me empezaron todos a interrogar Sabemos que no eres inocente, dinos todo, todo inmediatamente Porque tú estás condenado Tú, tú, tú estás condenado El juez me dijo que tendrás veinte años, yo siempre tendré veinte años O entonces habrá una pena de muerte, cuando se ama también se muere Pero no hay razón, no, no Me juzgaron allí antes del amanecer y allí mismo me condenaron Me pusieron delante de un paredón con los ojos bien vendados Oh, no, no, no Porque tú estás condenado Tú, tú, tú estás condenado El jefe del grupo con su autoridad le preguntó cuál era mi última voluntad Y yo respondiendo con sinceridad que te di solamente mi libertad Eso no, 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 no Apuntaron las armas todas contra mí y a la señal de tres disparar Cuando de pronto de la cama me caí Estaba soñando Pero tú estás condenado Tú, 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 tú Estás condenado De pronto de la cama me caí ¡Suscríbete al canal!